Si nos encontramos otra vez con Guy en la pantalla, compartimos otros proyectos, pero este que es nuestro es más interesante. A partir de este personaje, el liebre, que es el personaje que está íntimamente ligado a él, por cómo se va desarrollando la historia, estoy tratando de no contar realmente cómo es la historia, porque quiero que el telespectador se sorprenda con lo que nosotros logramos. Es una cosa muy rica, porque nosotros somos muy amigos, compartimos muchas cosas en lo personal, las dos familias, la familia de él, mi familia, y ahora compartimos pantalla. Y ayer era muy notable cuando estábamos trabajando y comenzando a darle forma a estos personajes. Hablaban de la empatía que existían entre nosotros dos entre Guy, y yo creo que eso trasciende lo actoral. Yo a mi personaje, que es este grandulón, que puede llegar a hacer cosas terribles, pero es adorable.